¡Qué loco Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Chavales, tenemos a El Man Vamos a ver qué podemos hacer con Super Buu Personaje que llega mañana a la versión global, 8 y media de la mañana Literalmente ahora mismo estamos grabando esto a las 8 y 34 Así que en 12 horitas llega Es mi personaje favorito, como podéis imaginar Voy a recomendar que no tiréis, pero yo voy a tirar Y vamos al lío, ¿vale? En plan, no es troll, ¿eh? No es troll El vídeo de tirar o no ya está grabado Spoiler, ¿vale? Spoiler Entonces, lo queremos emparejar con el Buu Take Con este Buu Take, pero obviamente su forma mamadísima ¿Vale? 17 milloncitos el primer turnito Not bad, ¿no? Not bad, not bad, not bad, not bad, not bad, not bad Con adicional super ataque, bacano Están guapas las animaciones, ¿eh? Están guapas las animaciones, ¿eh? O sea, no ha dado tiempo Un turno y está fuera A mí me gusta que sea así Vale Os pongo en contexto Ahora que habéis visto el primer turno de este personaje Qué es lo que puede hacer, ¿vale? Leader de Majin Buu Saga Ojebel Liebens, K-4 Y stats 150 ¿Vale? Eh... Tiritititititititititín Bueno, voy a... ¿No? Eh... Fuf Eso, ¿no? Ojo counter Ojo, hostia Buenísima, loco Hola Buenísima Vale, lo dicho Con el Super Ataque Raid Attack y Defense Un turno Que es el ataque bolilla Colosal Damage al enemigo Y Greyly Lower Defense Con el Ultra Super Ataque, Raise Attack y Defense durante un turno Causan Mega Colossal la marcha a todos los enemigos con medio chance de stunearlos Luego, la entrada chavales se activa sin ningún tipo de condición Y se da aquí más 5 y una adicional de ataque y defensa más 120% durante 4 turnos Desde que empieza el turno Es decir, vamos a bajar, vamos a tener un bajón de stats potente Porque es un 120% tanto de ataque como de defensa Cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué más? El personaje ataque y defensa más 120% Y una adicional de ataque más 30% si la vida es 30% o más cuando ataca Una adicional de ataque más 30% si la vida es 60% o más cuando ataca Y otra adicional de ataque y defensa más 30% si la vida es 90% o más cuando ataca Es decir, esto puede bajar en cualquier momento Esto puede literalmente, si recibimos lo primero es un super ataque Bajan esos stats, ¿vale? ¿Qué más? Great chance de tener la guardia activa enfrente de todos los ataques Es decir, 70% de guardia que por eso lo estamos queriendo llevar aquí Estamos ahora mismo en 340.000 de defensa Que el personaje podría tener bastante... podría estar un poquito mejor Obviamente si salta esa guardia, ¿no? Qué miedo me da el final de gama ahí, ¿eh? Pero bueno, seguimos, gente ¿Vale? 20,4 millones Esto ya es un bicho loco, ¿no? Salto crítico y adicional super ataque Ahora veremos qué es lo que está pasando con el adicional super ataque, gente Porque yo no estoy entendiendo si esto ha garantizado o qué, ¿vale? No lo sé Es que de verdad, este personaje me pilló en Japón Y la verdad es que no le he prestado nada de atención Guardia contra todos los ataques Si nos enfrentamos contra Majin Buu Saga o Fuse Fighters ¿Vale? Tira un adicional ataque que tiene alto chance de convertir en super ataque Durante el mismo turno cuando la guardia se activa ¿Vale? Y un adicional de ataque más 100% temporalmente Durante el siguiente ataque del super Buu Después de recibir un ataque, ¿vale? En plan, creo que me acabo de explicar literalmente como el culo ¿Vale? Me acabo de explicar muy como el culo Pero el personaje recibe un golpe y se da ataque más 100% en el siguiente ataque Es decir, si por ejemplo Estamos, ponemos al personaje de segundo o tercer slot Recibimos un golpe Pues el próximo ataque que haga ese personaje será 100% Pero si tira un adicional super ataque no tendrá ese 100% ¿Sabes? Esa es la movida Luego además el personaje Ki más uno hasta un máximo de 7 Y defensa más 20% hasta un máximo de 140 por cada ataque recibido Eh... Ghost Asher, ¿vale? Ghost Asher Ghost Asher porque no me fío yo aquí de esta gente, ¿vale? No me fío yo mucho de esta gente Tenemos el revivir El revivir lo podemos utilizar un poquito después No pasa absolutamente nada Y a ver... A ver qué es lo que pasa Zenout, Manin, ¿cómo estás? Agradecido, papo, agradecido A ver si hablamos un día de esto Manin, muchas gracias por la suscripción, jefe Muchas gracias De momento estamos one-hiteando al Buu Al Buu, o sea, al Buu, al... Estamos one-hiteando todo el rato Al Broly, ¿vale? La guardia creo que solo me ha saltado Eh... Contra el Tek Y lo otro ha sido Hidden Potential Lo del primer turno Porque la flechita no ha sido para abajo Que es cuando salta la guardia Sino que ha sido para el lado Veremos qué es lo que ocurre ¿Vale? Veremos cuál es la tranza De lo que ocurre ¿Vale? Uy, 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 uy Pocho esto, ¿no? Pero yo creo que lo podemos matar, ¿no? Si no nos tira super ataque de primeras Yo creo que lo podemos matar Mirad, aquí ya hemos perdido casi todo 250 y pico mil de defensa ¿Vale? Obviamente aquí ya empieza a tener stats Pero bueno, no son los mejores stats de la historia Pero claro, el 70% de la guardia Sigue estando presente Qué mala suerte, ¿no? Bueno, ahora igualmente volvemos Con el mismo equipín 173 mil y saltó la guardia No está nada, nada, nada mal Ahora volvemos por aquí Vale, gente, pues ya estamos en el turnito Que queríamos Después de la sorpresita Ya sabéis cómo es este Broly ¿Vale? No le voy a explicar absolutamente a nadie Que este boss es Y sigue siendo Una auténtica aberración Porque no se puede hacer Absolutamente nada Te tira un super ataque multi-hit Y te lo come ¿Vale? Pero una cosita que me he dado cuenta Del personaje Cuidado, ¿eh? Gente, que eso está épico Este personaje, gente Cuando Cuando pasa lo de recibir un toque Un golpe Y se da ataque más 100% Puede pasar dos veces En un mismo turno Es decir, estando primero de turno Al recibir un golpe Ya te das ese ataque más 100% Para el próximo ataque Pero Una vez tú atacas Si luego recibes otro golpe Ya te lo está dando Para el siguiente turno Por si acaso lo tienes Segundo de slot y demás Está bastante, bastante bien Está muy bien, la verdad Entonces A ver si lo acabamos de chetar ya ¿Vale? Ya tiene la defensa Más 140% Ya tiene el ki más 7 Creo que ha salto a la guardia Así que adicional super ataque Se tendría que venir No es suficiente para matarlo Cuidado No es suficiente Para matarlo Pues cuidado Cuidado con este man Cuidado con estos manes A ver si Ojalá que no haya adicional Super ataque O sea Ojalá que no haya super ataque Del Broly Pero Lo dudo bastante Atacando tantas veces Ahí Ojo Sí señor Entonces Lo que os estaba comentando Gente Ahora por ejemplo El Broly no ha recibido Ningún ataque Por lo tanto No tiene ataque más 100% Para el turno que viene Obviamente recibirá un golpe Y sí que lo tendrá ¿No? Pero La movida Está En que Eso te puede pasar En el mismo turno O sea Que eso al final Eso es lo guapo ¿No? Yo creo Vamos a ver si podemos Rascar aquí algo El Gamma 2 Lo tendría que matar ¿No? Es que este tampoco Ha hecho muchos ataques Entonces creo que todavía No tiene el garantizado Este extra Menos mal Menos mal Vamos a ver Que tal contra el Broly ¿Vale? Contra el Broly Hay gente Todos los chances de perder ¿Vale? Tenemos literalmente Todos, todos Absolutamente Todos los chances de perder ¿Cómo vamos a perder? Pues literalmente Si no salta la guardia ¿Vale? O sea Esto es clásico El personaje tiene Medio millón de defensa Ahora que estamos Full chetados Y que estamos Literalmente compartiendo Casi todos los links Podríamos hacer esto Para compartir todos Pero no ¿Vale? Porque lo que queremos Es ver Que es lo que puede hacer El personaje Hace race attack y defense Con el super ataque Por lo tanto gente Debería de tener Más defensa Y demás Pero La situación se ha dado así Se ha dado así También el metal cooler Es support de defensa De 40% ¿Vale? Que no está No está tampoco solo ahí Vamos a ver qué pasa Si salta la guardia Ganamos Si no salta la guardia No ganamos Salto la guardia Ganamos Ya está Ya está gente Traguito Traguito de agua Salud Para todos vosotros Gente Medio millón de defensa Guardia Ahí estamos 200.000 Perfecto Ya está GG Bueno a lo mejor A lo mejor el daño que El daño que nos hace Al super boteca Ahí sí que puede ser Ser jodido ¿No? Y 11 milloncitos Como veis ya no tiene la intro Ya el daño Ya no es una locura De estos de Guau loco De 100.000 millones ¿No? Por eso digo que En verdad el Goku De la película de turnos Tampoco está tan mal Es que tira 20 millones De primeras ¿No? En plan Sin necesidad de hecho Es un personaje este Que está más enfocado A estar Full defensivo ¿No? También os digo De que Podríamos tener Unos poquito más De stats Si Hubiésemos atacado Con más del 90% De la vida Que eso es uno De los problemas Que podemos llegar a tener En este personaje Este personaje El ataque más 30 Ataque más 30 Y ataque y defensa más 30 Que se da con 30-60 O más del 90% De la vida Eso es Cuando ataca No al principio De turno Es decir Si ahora mismo Pilla el personaje Y ataca ¿Vale? Si ahora por ejemplo Llegamos full vida Al turno El personaje No se va a estar dando Todo ese ataque Y de esa defensa Sino que se lo va a estar dando Ya una vez Empiece a atacar ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces ahí está un poquito La movida Lo tricky que puede ser Esta movida Pero El personaje ahora mismo Gente Ahí estamos El Dokkan Attack El personaje ahora mismo Lo que está teniendo En cuanto a Lynx No voy a ni siquiera tirar esto Lo que está teniendo En cuanto a Lynx Con el Super Buu Es Ki más 2 Ataque y defensa más 15 Ataque más 15 Recuperación del 5% de la vida Ataque y defensa más 10 Recuperación del 3% de la vida Defensa más 10 Y Ki más 2 Defensa menos 10 Para los enemigos Que aquí obviamente No lo va a hacer Y Ki más 2 Y luego Ataque más 20 No está nada mal No está nada 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 mal La verdad Ojalá el Dokkan Attack Lo hubiésemos tirado con él Ojalá Pero No ha podido ser Y a todo esto Eso no Que el personaje No tiene el líder De 200% Sino que Seguimos con un 170 Y medio random Juanan Muchísimas gracias Jefe por la suscripción Papu Muchas gracias Muchas gracias compañero Vamos a ver Que podemos rascar Y lo vamos a volver a poner Al Super Bu Ahí para Para pillar todos los golpes ¿No? Al final de esto También es de lo que se trata ¿No? De que el personaje Nos pueda carrilear Y demás Que bueno Que no le queda otra Porque literalmente Tenemos Vamos Un equipo De locos ¿No? Vamos a buscar Y tener todos los links ¿No gente? Pero claro Necesitaríamos recibir un golpe Para el 100% de ataque Nada A la mierda Lo que sí que vamos a hacer Es esto Vamos a tirar esto de aquí Y a ver si Tiene K.O. Screen O algo Que la verdad Es que no No recuerdo Si tiene K.O. Screen Y el man Tengo ganas De pillarle dupes Al Metal Cooler Tengo ganitas Porque el personaje Se supone Que está chetado Pero Yo no tengo ese feeling No tengo ese feeling Con el personaje Le metemos con esto Le metemos con esto Y yo creo que Con un poquito De suerte Con los críticos Se acaba Uno Volvió a saltar La guardia Salta mucho Ese 70% E insisto Los stats de ataque Pues 20 millones Al principio 13 después Estamos utilizando Al bug gordo Transformado Es que en verdad Te paras a pensarlo Un momento Tío Da un poquito De vergüenza Da un poquitín De vergüenza La verdad Estamos utilizando De ese personaje Y estamos haciendo Un showcase El 19 de junio De 2023 Vale Pues ripeamos Habéis visto ya El personaje No gente No hace falta Mucho más enseñar ¿Sobrevivimos? No, ¿no? Efectivamente No sobrevivimos Así que Sin más chavales Esto es El Super Buu Es un buen bichardo Sigue sin tener Líder de 200 Cosa que Me sorprende Y el Art Card Se ve tal que así Que esto está Muy, 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 muy Guapo Se hace como hasta Un poquito más de noche ¿No? Y todo Está bien guapo La verdad Está bien guapo El Manin Así que Nada Mañana Summons Gente Mañana Summons A ver si A ver si tengo suerte Y sale tempranito Espero de esos chavales Que os haya molado Nos vemos en la siguiente Bye